El Congreso de la Ciudad de México exhortó al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus competencias, dé una mayor difusión al proceso de revocación del mandato presidencial previsto el 10 de abril próximo. El diputado Temístocles Villanueva, promovente de la medida, consideró un derecho ciudadano el ejercicio de la democracia participativa, por lo que urgió a que el Instituto, como única entidad facultada para incentivar la participación de las y los ciudadanos en medios de comunicación, lo haga de manera adecuada. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México otorgó licencia a siete legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, entre ellos Miriam Valeria Cruz Flores, Alberto Martínez Urincho, Nancy Marlén Núñez Reséndiz, Gerardo Villanueva Albarrán, José Mercado Guaida, José Octavio Rivero Villaseñor y Leticia Estrada Hernández. De inmediato tomaron protesta a Meyali Reyes Bones, Alberto Rangel Moreno, Luz María López Muglia, Julio Pérez Guzmán, Ramón Castro Escobedo y Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León como diputadas y diputados suplentes. El suplente del diputado, Fernando Mercado Guaida, Óscar López Ramírez, tomará protesta en la sesión del jueves debido a que el periodo de solicitud se especifica a partir del 17 de marzo. El diputado Ricardo Rubio planteó una reforma al Código Penal para el Distrito Federal con el objetivo de equiparar con el delito de trata de personas el matrimonio infantil, con lo que se impondrían penas de hasta 15 años de prisión a quien a través de intimidaciones o violencia obligue a contraer nupcias a una persona menor de edad. Rubio expuso que la reforma busca un castigo más severo para esta práctica que viola los derechos humanos. La propuesta será discutida, analizada y dictaminada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Con el objetivo de que el divorcio constituya un trámite administrativo y no judicial, el diputado Jesús Sesma propuso en la sesión de este martes una reforma al Código Civil Capitalino para que las personas que deseen romper el vínculo matrimonial puedan hacerlo directamente ante las oficinas del registro civil donde contrajeron matrimonio, bien sea de manera conjunta o separada. Sesma dijo que la propuesta ayuda al Poder Judicial a reducir su carga de trabajo y también a las personas a aminorar el tiempo y el dinero que invierten cuando toman la decisión de divorciarse. El diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco promovió una iniciativa a fin de garantizar la existencia de centros de justicia para mujeres en cada demarcación de la Ciudad de México, esto al considerar que se trata de herramientas clave de la Fiscalía General de Justicia de la Capital para combatir la violencia de género. Detalló que los centros tienen como objetivo brindar servicios especializados de atención integral y multidisciplinaria, protección y acceso a la procuración e impartición de justicia en materia familiar, civil y penal, desde la perspectiva de género y con respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas. A la fecha solo operan tres de estos centros en las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan. Recién se anunció la creación de uno más en la alcaldía Magdalena Contreras. El diputado José Gonzalo Espina Miranda propuso reformar el Código Penal para el Distrito Federal con el fin de incrementar las sanciones y penas con hasta 15 años de cárcel a quien derribe, tale o destruya parcialmente o provoque la muerte de uno o más árboles en la Ciudad de México. Expuso que la reforma impulsaría mejores condiciones del aire que se respira en la capital, protegiendo así los pulmones de la ciudad. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Derechos Culturales mediante el cual se reforma la Ley de Bibliotecas de la Capital, actualizando y modificando distintos términos, con lo que se robustece y fortalecen las atribuciones de la persona titular de la Dirección de Acervo Biblio-Hemerográfico como autoridad encargada de impulsar y mejorar los servicios que ofrecen estas. Con el fin de dotar de herramientas a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, mediante un registro de los menores institucionalizados y supervisar el funcionamiento de los centros de asistencia social, el diputado Jorge Gaviño propuso reformar la ley en la materia. La reforma establece que las Procuradurías de Protección deberán reportar cada seis meses a la Procuraduría de Protección Federal la actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes de conformidad con la ley general. Gaviño Ambriz dijo que si bien, a nivel local, hay una serie de obligaciones y cargas que los centros de asistencia social deben cumplir, lo cierto es que no existe un mecanismo para garantizar el control, vigilancia o supervisión de esos centros. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, a fin de reconocer que los órganos de protección son un derecho de cada mujer y niña, al mismo tiempo que se incorpora el principio de buena fe de las víctimas en virtud del cual las autoridades estarán obligadas a creer en su narración de los hechos y no revictimizarlas o hacerlas responsables de su situación. También se incluye el principio de accesibilidad a fin de alentar a que la información proporcionada sea en la lengua de las mujeres y niñas indígenas. La reforma busca que, al momento de dictar medidas en favor de víctimas, las autoridades tomen en cuenta la violencia interseccional que viven las mujeres pertenecientes a un grupo social que históricamente ha sido discriminado, como es el caso de las mujeres con orígenes indígenas. La diputada Tania Larios propuso adicionar varios artículos al Código Penal para el Distrito Federal en materia de robo y secuestro de animales domésticos y de compañía, a fin de erradicar estas prácticas que impactan negativamente a muchas familias. La reforma busca sancionar hasta con 10 años de prisión a quien se apodere o disponga de animales de compañía que pertenezcan a otra persona, sin el consentimiento de esta. Larios alertó que, ante el robo o secuestro de un animal de compañía, el dueño sufre una importante afectación tanto patrimonial como emocional. Sin embargo, la regulación vigente favorece estas conductas debido a que las penas no reflejan el valor que podría tener un ser sintiente para su familia. Urgió a establecer tipos penales específicos para estas conductas en el Código Penal para el Distrito Federal, conforme el daño que generan y para que quien incurra en estas conductas sepa que habrá consecuencias serias, dejando de ser un delito de bajo riesgo para los delincuentes. Las y los diputados de la Segunda Legislatura avalaron una reforma a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores del Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México, con el propósito de garantizar que las personas mayores reciban atención médica, psicológica, terapia ocupacional, asistencia jurídica y acompañamiento de trabajo social cuando lo requieran. Por unanimidad de los diputados presentes, el Congreso de la Ciudad de México ratificó al ciudadano Alejandro Serrano Pastor como titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del órgano legislativo, quien tomó protesta durante la sesión de este martes. En una rueda de prensa este martes, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego Calvo, y los legisladores Marisela Zúñiga Cerón y Temistocles Villanueva Ramos coincidieron en señalar que el proceso a la ex titular de la alcaldía, Cuauhtémoc Sandra Cuevas Nieves, se realiza con transparencia y apego a la legalidad. Reprobaron las descalificaciones hechas por las y los alcaldes integrantes de la Unión de Alcaldes en contra de la jueza que separó de sus funciones a Cuevas Nieves, como titular de la demarcación Cuauhtémoc por abuso de autoridad. Zúñiga Cerón, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, dijo que en el gobierno de la Ciudad de México no se tiene miedo a detener o procesar a quienes violan la ley, aun cuando se trate de alguna alcaldesa. Pliego Calvo consideró incongruente, a su vez, la postura de las y los alcaldes de oposición, ya que el trabajo de la Fiscalía Capitalina y del Tribunal Superior es el mismo que se lleva a cabo en las demarcaciones territoriales y que ha ayudado a disminuir los delitos del foro común en alcaldías como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, donde no existe queja alguna por su actuar. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que el Parque Lineal Gran Canal está nominado al premio Mice Crown Hall Américas 2022, que organiza la Facultad de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Illinois, el cual reconoce en esta edición la excelencia entre 200 obras de arquitectura construidas durante los dos últimos años en América del Norte y del Sur. El Parque Lineal Gran Canal, renombrado por los pobladores de las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Amadero como Ave Fénix, forma parte de la nueva infraestructura verde, que desarrolla el gobierno de Claudia Sheinbaum a través del programa Sembrando Parques, cuyo objetivo es aumentar la calidad del espacio público que se traduce en retribuciones exitosas en la calidad de vida de la ciudadanía. Las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco pusieron en marcha el programa Blindaje Seguro con el apoyo de mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El plan prevé un reforzamiento de los límites entre ambas demarcaciones para inhibir actividades delictivas, sobre todo el robo al transporte público y transeúntes. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, dijo que la seguridad es una de las prioridades de su administración y aseveró que en esa alcaldía se redujo el delito más de 23% gracias a los policías. De igual forma, la alcaldesa en Azcapotzalco, Margarita Saldaña, dijo que el reforzamiento de manera conjunta brinda una mayor seguridad en toda la zona y aseveró que el trabajo coordinado se planteará en otros temas. En un comunicado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó este martes su grave preocupación por la violencia en Nuevo Laredo tras el arresto de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, líder del cártel del Noreste. Dijo que la embajada de Estados Unidos monitorea de cerca los eventos en Nuevo Laredo y que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y los empleados es la mayor prioridad para el Departamento de Estado. Expuso que el consulado se encuentra cerrado al público hasta nuevo aviso y señaló que todas las citas serán reprogramadas. Agentes de la Fiscalía General de la República entregaron en deportación al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos al presunto líder del cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, detenido por el ejército el domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Treviño Chávez, ciudadano estadounidense, es requerido por las autoridades de ese país por conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero, por lo que había una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fue detenido por el presunto desvío de recursos durante su gestión en un caso conocido como Bronco Firmas. La detención se registró en el municipio de General Terán, en Nuevo León, al salir de un rancho. El Bronco fue llevado al penal de Apodaca de forma preventiva. Antes del arresto, el gobernador Samuel García envió un mensaje en el que advirtió que ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo domingo 20 de marzo pernoctará en el hotel que construyó la Secretaría de la Defensa Nacional en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para inaugurar un día después el complejo aeroportuario. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional dijo que su conferencia matutina también tendrá lugar en el AIFA y luego se llevará a cabo la ceremonia de inauguración. Siga con nosotros a través de Congreso TV, la señal de la pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!